Bueno, ante todo, buenas tardes. Quería empezar agradeciéndole a Leandro por la invitación a hacer el ensayo y a los organizadores del Congreso. Básicamente este es el mismo ensayo que mostró José recién, por lo que para no hablar de lo mismo le dimos un poquito más a campo. El ensayo es la misma explicación que dio José, además que lo hicimos en 3 establecimientos, en Tío Pugio, en General Dehesa y en Manfredi, gracias a lo que nos abrieron las puertas de los establecimientos para hacer el ensayo. Muestreamos 1.076 vacas que estaban divididas generalmente en rodeo 1 y 2 y tomamos el 20% de muestras, igual que lo que explicó muy bien Bill, muestreando el día 0 sin el producto, el día 45, 75 y 105 con el producto incluido. Ahí son ejemplos de cómo se tomaban las muestras, tanto de TMR como de ESES. Para no explicar los 3 establecimientos, hacemos rapidito una explicación de uno de ellos, en que tenían 230 vacas en ordeñe, rodeo 1 y rodeo 2, en donde la dieta era básicamente silo de maíz, silo de alfalfa, urea, espera de soja, maíz seco partido, núcleo vitamínico mineral, urea, y le agregamos el presaiz. Una pequeña característica de la dieta teórica, hecha en un software, y un análisis del TMR. Según vemos acá, para nuestro gusto es un poquito bajo lo que da de almidón o de carbohidratos no fibrosos, pero bueno, como ya sabemos lo que es, y ya se habló bastante el día de hoy lo que es muestreo, pueden dar bastantes resultados distintos. Este es el primer reporte de TMR, en donde podemos ver lo que es almidón, 18%, que si volvemos es el mismo dato que ponemos en el análisis. Y este es el primer reporte de almidón en materia fecal que encontramos el día cero. El día cero encontró, según está remarcado acá, 22,9, casi 23% de almidón en materia fecal. Si vemos la muestra del día 45, vemos un reporte muy parecido, pero no el mismo, porque el reporte anterior tiene 70% de digestibilidad aparente, y este reporte toma a partir de los 80, ¿no es cierto? Por eso no es exactamente el mismo reporte. 45 días después encontramos 5% de almidón en materia fecal. Y ahí hay un paréntesis porque no solamente estuvo la inclusión de bacterias, sino que se reemplazó el grano seco partido por el grano húmedo partido. Entonces no tenemos medido a qué corresponde cada cual, pero sí que pasamos de un 20% a un 5% de presencia de almidón en materia fecal. Igual sucedió con el rodeo 2, números muy parecidos, 20% el día cero, 6% el día 45, y no tenemos los reportes todavía del día 75 y 105, porque eso viaja a Estados Unidos y vuelve el reporte, y bueno, todavía no llegamos a tiempo para presentarlo. Por eso la idea era un poco explicar los resultados con la ecuación de Ferguson, que también ya le explicó Bill, en donde vemos que Ferguson dice que por cada punto de almidón que dejamos de encontrar en las heces, corresponden a 0,72 libras o a 0,3 kilos de energía disponible para probablemente producción de leche, también puede ser, podemos hablar que puede ir para cubrir requerimientos de mantenimiento, de gestación, ¿no es cierto? Bueno, eso va a depender del estado animal, pero por lo menos la energía está disponible para ir a producción de leche si la vaca se encuentra en condiciones. Entonces, si hacemos una repasadita rápida, los 15 puntos de diferencia entre el día 0 y 45, a 300 gramos de aumento de leche que podemos encontrar en las 200 vacas del establecimiento, a los 30 días del mes, a 2 pesos la leche, si lo llevamos a números estamos hablando de unos 50, 60 mil pesos solamente por un mejor procesado del grano. Y por ahí a mí que me gusta subestimular un poquito los números, llevémoslo a la mitad, si no son 50, 60 mil, serán 20, 25 mil pesos por mes que podemos llegar a encontrar solamente por el mejor procesado del grano, que no me parece poco. Habiendo visto esto y llevándolo un poquito más al campo, la idea es mostrar las pérdidas que tenemos por un mal trabajo en el procesado del grano y compararlas un poquito con algo más visible, que es cuando tenemos problemas en la conservación de silaje, ya sea porque un animal rompe la bolsa por demasiada presión, eso es algo muy fácil de visualizar, al igual que cuando vemos que el mixer tira ración al suelo o que el comedero es chico y tiramos mucha comida y va a parar al suelo, eso es muy fácil de ver, por eso lo comparamos igual que con lo que es desperdicio de grano, en donde podemos ver con un poquito de control algo de selección en los comederos o bien resto de grano en heces, y sobre todo cuando hablamos de silaje un poco hecho tarde, si bien se usan cracker, esos con el lavado de bosta, por ahí lo que más encontramos es ese tipo de grano. Y sumado a eso, las consecuencias que este tipo de problema puede traer, que principalmente serían trastornos metabólicos, o bien diferencias en producciones diarias. Y para cerrar un poquito con esta etapa, concluimos que si bien el procesamiento de grano es muy importante, hay un montón de factores que también influyen, o que para llevarlo un poquito al campo y decir cada productor sabe hasta donde puede llegar, si no podemos llegar a un molido total, podemos hablar de homogeneizar bien la ración para evitar la selección, humectarla si es necesario para evitar también la selección, la buena inclusión de fibra para evitar los trastornos metabólicos, y sobre todo intentar hacer lo mayor posible respecto al procesado. Y bueno, resultados esperados, porque si bien en el ensayo lo estamos presentando hoy, no está terminado este, por eso como trabajo son resultados esperados. Para terminar, quería presentar una foto que sacamos en el campo con Bill. Este establecimiento es uno de los tres que compra grano partido y lo vuelve a procesar a través de los rolos, con una moledora con rolos, en donde queda realmente bastante bien molido, por lo menos eso pensamos hasta que le preguntamos a Bill qué puntaje le daba, esto lo separamos con Saranda, ¿no es cierto? Qué puntaje le daba lo que estaba viendo y nos dividió en tres etapas y nos dijo que este partido, que realmente por lo que puedo ver en los campos es bastante chico, le puso un 3 a un intermedio, que era una mezcla entre partido y molido, un 5, y finalmente esto que era el 8, ese realmente era una harina, era un polvo. Así que bueno, eso un poquito como para tener en cuenta las diferentes perspectivas de lo que es el procesado. Muchas gracias. Gracias.